Lo mejor de la semana. Hoy con ustedes, Carlos Maconi. Saludos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Están viendo Euromax Selección y de inmediato les presento un adelanto de los temas que les hemos preparado para hoy. Mundos encantados. En Lanzarote abrió el museo subacuático más grande de Europa. Músicas efímeras. Una ilustradora alemana dedica un libro a los One Hit Wonder. Estilo marítimo. Nos vamos de excursión por Hamburgo en el norte de Alemania. No cualquiera puede ver las esculturas del escultor y artista inglés Jason Deckeres. Y es que no se encuentran en un salón ni en el jardín de un museo, sino en el fondo del mar. Por ejemplo, en la bahía Las Coloradas, en la isla de Lanzarote, en España. Nosotros nos pusimos la máscara y la bombona de aire para llevarlos a ustedes a la Vernissage de su más reciente exposición. Vamos rumbo a la cala Las Coloradas, en el sur de Lanzarote, para asistir a la inauguración de un museo especial. Un museo submarino. Y estos son los primeros visitantes. Estuve a menudo en Lanzarote y ya sabía que estaban construyendo aquí un museo. Deseo ver los resultados. Es genial participar en la primera visita submarina. Una visita que requiere saber bucear. A 12 o 14 metros bajo la superficie del agua, reposan 60 esculturas. Muchas toman por modelo a los habitantes insulares. Algunas reflejan críticamente la sociedad, como la escultura de una pareja sin rostro, haciéndose un selfie. Al elegirnos como modelos, perdemos la capacidad de percibir el mundo. Hoy parece que solo supiéramos grabar y documentar lo que nos pasa. Por eso puse esta escultura junto a las otras, en el entorno submarino. Para decir al visitante que a fuerza de grabar y fotografiar la vida, perdemos una parte de nosotros mismos. El británico Jason de Keres Taylor lleva dos años viviendo en Lanzarote y trabaja en su taller junto a la bahía. A veces hace retratos o figuras independientes, otras en cambio crea grandes grupos. Llama la atención la balsa de Lampedusa, lancha pétrea de refugiados sobre el fondo marino, una escultura simbólica. Todos los que están viniendo ahora a Europa lo hacen porque no tienen otra opción aparte de la de ahogarse. Están obligados a buscar una vida mejor. Yo quería poner de relieve nuestra propia responsabilidad en resolver esta crisis. El artista ha colocado ya esculturas submarinas en muchos lugares del mundo, como en México. Con los años, las obras de arte se modifican al servir de base para corales y animales marinos. Se convierten en instalaciones de una cierta filosofía ambiental. Se trata de mostrar nuestra relación simbiótica con la naturaleza, armonizar con ella en lugar de doblegarla. Aquí somos nosotros los colonizados que el planeta reconquista. Las primeras figuras de varias toneladas se sumergieron en el agua a comienzos de febrero. El Atlántico más frío las irá modificando, pero Jason de Kerris Taylor no sabe qué aspecto tendrán en unos años. El Atlántico es extremadamente interesante. Este azul profundo no lo he visto en los otros lugares en que he trabajado. Confiere a todo el museo un aura diferente, como de otro mundo, casi fantasmal. Para la isla canaria de Lanzarote, el museo será otro atractivo turístico. Realmente nos gustaría que los turistas que vengan a Lanzarote puedan recibir más valor, más valor por la propuesta. Sea más rica, más diferente, más bonita y que haga que su experiencia sea aún más satisfactoria. Y evidentemente la economía de la isla también se beneficie de eso. Los primeros visitantes salen contentos del Museo Atlántico. Las escuelas de submarinismo esperan que vengan muchos más. Es algo totalmente novedoso. Todas las escuelas de submarinismo podrán traer a sus alumnos, por supuesto acreditadas y con guías ambientales. Esto aportará crecimiento, generará empleos y mejorará la economía de toda la isla. El Museo Atlántico quedará acabado en enero de 2017. Hasta entonces se habrán instalado sobre el lecho marino otras 300 esculturas. Continuamos con los One Hit Wonders, las estrellas de un solo éxito. Son esas canciones que en algún momento obtuvieron gran difusión y éxito, aunque sus autores jamás consiguieron repetirlo. Una dibujante de Hamburgo ha publicado un libro en el cual cuenta la historia detrás de los temas mediante ilustraciones. Seguramente se acordarán de estas canciones. Grandes éxitos que todo el mundo conoce. Durante semanas coronaron las listas de éxitos de todo el globo. Pero sus intérpretes nunca más volvieron a aparecer en dichas listas. Son los llamados One Hit Wonder o estrellas de un solo éxito. Un fenómeno que la ilustradora de Hamburgo, Caroline Levert, descubrió por casualidad pero que la dejó fascinada. Dan con el espíritu de la época, se adecúan a las tendencias musicales del momento y tienen una buena producción. Y además el artista transmite el tema con autenticidad. Así, decide recopilar en un libro los mejores One Hit Wonder. Junto con el periodista Marcus Lucas, recolecta los mejores éxitos efímeros y los ilustra. Pero hacer una selección no es tan fácil. Podríamos haber hecho un libro el doble de grueso. Pero el editor dijo que 80 páginas era suficiente para un libro. Y un criterio importante fue recopilar artistas que hubiesen tenido un tema de gran éxito internacional. La ilustradora, que también trabaja para conocidos diarios y revistas, se pone manos a la obra. E ilustra 60 años de historia de artistas de un solo éxito. Uno de los primeros es el italiano Domenico Modugno, con su éxito Nel Blu di Pinto di Blu, también conocido como Volare. El título vendió más de 20 millones de copias en 1958. A Caroline Levert, los que más le gustan son estos antiguos One Hit Wonders. Como la banda The Kingsman, con su Louie Louie. Entonces, en los años 50 y 60, surgieron numerosas estrellas de un solo éxito. En los tiempos del rock and roll se descubrían rápidamente muchos artistas que además publicaban, porque el rock estaba muy de moda. Muchos artistas tenían un gran éxito y después nada, porque había demasiados artistas en ese momento. Este libro cuenta también la historia detrás de cada éxito. El tema Life is Life de la banda austríaca Opus es una declaración de amor a sus admiradores, grabada en un concierto en 1984. Y esta grabación es un éxito hasta el día de hoy. En 1999, el muniqués Lou Vega retoma un antiguo éxito del Mambo, incluyendo en el texto los nombres de sus ex. Es su primer y único éxito, llegando a ser el número uno en 22 países. Un golpe de suerte para él, pero no todos los músicos son tan felices con su efímero éxito. Para algunos One Hit Wonders, este gran éxito es una maldición, y para otros una bendición. Es una maldición para los que son encasillados en un género musical y les gustaría salir de ahí y hacer otras muchas cosas, pero siempre se les reduce a esa canción. Y es una bendición para los que hasta el día de hoy pueden vivir de las rentas y financiarse su vida. Seguramente estos dos abuelos pueden seguir viviendo hoy en día de los derechos de autor de su canción del verano. Macarena de los del río. La ilustración de Caroline Lovert trata de transmitir el ambiente que inspira la música. Para eso tuvo que sumergirse en cada canción, al menos durante la preparación. Pero no oía las canciones de continuo mientras dibujaba, cuando preparaba los bocetos las escuchaba, pero después creo que es algo incluso contraproducente si uno las oye continuamente. Su truco para quitarse los pegadizos temas de la cabeza, música clásica. Porque éxitos efímeros como este se quedan por un corto tiempo en las listas, pero eternamente en el oído. Y el deporte rey es el fútbol, la acción, emoción, escándalo y pasión. Fanáticos del deporte, si están planificando algún viaje a Europa, sepan que pueden visitar Dortmund y Zürich, donde existen dos nuevos museos dedicados al fútbol. Tras la sobria fachada de un antiguo banco en el centro de Zürich, el mundo del fútbol despliega su parafernalia en tres plantas. Para el creador de la exposición, Lutz Engelke, el mayor reto era conseguir que las emociones que desata un balón de cuero no desaparecieran entre los muros estáticos de un museo. Hemos introducido el movimiento mediante los medios audiovisuales. Como ya habrá visto en la entrada, hicimos una escenificación de casi 240 grados, eso por un lado, pero también hemos detenido el fútbol, lo paralizamos mediante objetos. El museo se define a través de esa tensión entre velocidad y desaceleración. En el centro del museo se exhiben las 209 camisetas de todos los países de la Federación Internacional del Fútbol, el símbolo de la fuerza de este deporte para unir a los pueblos. Una de las principales atracciones, los trofeos originales de la Copa del Mundo. Una reproducción en bronce está en el Museo del Fútbol Alemán, inaugurado el pasado octubre. A diferencia de Zürich, el edificio en Dortmund se construyó exprofeso. Aquí, Engelke adaptó su exposición a la arquitectura existente. El túnel de vestuarios lleva a la primera sala del museo. Consagrada a la victoria alemana en el Mundial de 1954, Lutz Engelke ha hecho que la visita al museo sea una experiencia similar a la de saltar al terreno de juego. Que haya una zona para el calentamiento y luego el visitante desemboque como los jugadores a través del túnel en la cancha, porque lo decisivo sucedió en la cancha. Como dijo Sepp Haberga, cuando estas personas de aquí, que formaban el Combinado Nacional, se proclamaron campeones del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. En el centro del Museo de Dortmund están los éxitos de la selección alemana, sus victorias mundialistas desde 1954 hasta 2014. A partir de los datos, se generan historias que se perciben con los cinco sentidos. Para lograrlo, Lutz Engelke trabajó durante cinco años con su agencia TRIAD. La empresa berlinesa desarrolla conceptos para ferias y parques temáticos en todo el mundo. Para el Museo del Fútbol Alemán, TRIAD colaboró con cineastas, arquitectos, diseñadores y carpinteros. Al principio, siempre está la idea en una hoja de papel. Hay un momento en que alguien dice, queremos un formato nuevo y no un museo en el que solo haya vitrinas con objetos. Queremos crear una dramaturgia, algo que no se haya visto antes. El objetivo es que el visitante empiece a soñar. Este es, por ejemplo, el Salón de la Fama. El mensaje en principio es muy claro. Que una estrella nace de un equipo de 11 jugadores. Estos 11 jugadores están representados en la pared en forma de sombras doradas. Y de estos 11 jugadores, es decir, de unos mil futbolistas internacionales, destacan algunos héroes que se presentan en el Salón de la Fama con una escultura y una biografía propias. Algunos futbolistas alemanes ayudaron a la creación del museo con donaciones. Con estas botas se marcó el gol que dio Alemania a la Eurocopa de 1996. Son de Oliver Bierhoff. Es una bota especial y no porque la haya usado yo, sino porque el momento fue especial. Uno se sumerge totalmente. Me parece fantástico. Todo lo que ha pasado en el fútbol alemán suscita muchísimas emociones. La creación, el proceso, pensar en un museo así y hablar con la gente que jugó al fútbol e hizo de este deporte lo que es hoy es algo muy especial. De vuelta a Zurich. El fútbol es fascinante. Este es el mensaje que el nuevo museo de la FIFA quiere transmitir a sus visitantes. Primero la gente tiene que divertirse y en segundo lugar deberían comprender o darse cuenta de que la FIFA no solo es escándalo, sino que estamos ante una situación que es producto de los últimos 50, 60 o 70 años y sin las reglas de la FIFA este deporte no existiría. No sería posible entenderse mediante un balón. Quizás uno u otro miembro de la FIFA se tome tiempo para visitar el Museo del Fútbol y pueda allí reconciliarse con el auténtico espíritu del deporte del balón de cuero. A continuación les mostramos parte de lo que es capaz de hacer una impresora 3D. Tecnología que convierte diseños en cosas palpables y que promete revolucionar la industria de la fabricación de piezas, objetos e incluso edificios enteros. El primer proyecto de construcción con impresoras 3D está planificándose para la ciudad de Ámsterdam. Es como pintar en el aire, solo que con acero. Una nueva tecnología desarrollada por una empresa emergente holandesa MX3D revoluciona el mercado de la impresión tridimensional. Con esta técnica se pueden construir complejas estructuras metálicas con dimensiones hasta ahora insospechadas. Usamos los robots de un modo que nadie más usa. En la industria automotriz y en otras áreas, los ingenieros dedican mucho tiempo a programar los robots para que repitan siempre lo mismo. Nosotros los empleamos de manera más productiva. Los robots reciben constantemente nueva información porque cada pieza que se imprime se diferencia de la anterior. El brazo del robot tiene seis ejes desplazables. En un extremo tiene un cabezal de impresión que funciona como un soplete y que puede alcanzar los 1500 grados Celsius. De esta manera es posible producir objetos metálicos sobre cualquier superficie imaginable, ya sea esta vertical u horizontal. Son piezas que podemos usar para diversos fines industriales. Todo lo que se construye en acero, cuando se producen las piezas por separado, es muy complejo y caro. Para cada pieza hay que hacer un molde. Nosotros, en cambio, podemos imprimir cualquier cosa como queramos. Esta nueva tecnología ya tiene su primer proyecto. Un puente peatonal de acero inoxidable en Ámsterdam, donde nació la empresa MX3D. En esta ciudad, más de 1200 puentes cruzan más de 200 canales. El nuevo puente será, por así decir, impreso directamente en la orilla. Ya no estamos limitados a un solo espacio. Podemos usar el robot en cualquier lugar y sobre cualquier estructura. La Universidad Técnica de Zürich también se ha especializado en la arquitectura 3D, pero aquí los objetos son aún más refinados. Con arenisca artificial, una computadora produce ornamentos similares a los que conocemos de las catedrales góticas. Empleando un algoritmo, cada punta y cada curva tiene su fórmula. De las iglesias barrocas o del rococó, conocemos esa arquitectura extremadamente detallada. En esos tiempos la construcción tomaba mucho tiempo. Los canteros necesitarían muchos años para fabricar algo comparable. La impresora 3D de Zürich necesita dos días para adherir las capas de la fina arena. Un aglutinante pega las partículas que conforman más tarde la piedra artificial. Cada detalle en el ornamento puede ser adaptado por separado. Donde solían estar los límites ahora surgen las referencias, la precisión. Con esta técnica por primera vez ya no existen limitaciones en cuanto a la geometría. Sin embargo, se sigue imprimiendo en un molde. Los robots industriales de MX3D no tienen esta limitación. Pero necesitan espacio. Es por eso que la empresa se mudó a un galpón en las afueras de la ciudad. Vamos a comenzar con un puente, primero con uno pequeño. Después veremos puentes nuevos, puentes más grandes, pero también otras estructuras. Yo creo que en el futuro podremos usar nuestra tecnología para construir casas enteras. En cuanto al material, para los robots no hay límites. Capa a capa se da forma al objeto y la velocidad se regula de tal manera que la superficie para la siguiente capa pueda secarse a tiempo. Comenzamos con pruebas de latón, cobre y aluminio. Todos los metales que se pueden soldar también se pueden imprimir. Simplemente se modifica el cabezal de la impresora y se obtiene una tecnología completamente nueva. Se prevé que en 2017 podrá comenzar la impresión del puente en el centro de Ámsterdam. Hasta entonces hay tiempo para reunir todos los permisos de obra y los robots ya habrán tenido suficiente tiempo para practicar. Seguimos paseando por Europa, ahora en la ciudad portuaria de Hamburgo, al norte de Alemania. Esta ciudad es la segunda con mayor población en el país y cuenta con el segundo puerto más grande de Europa. Aunque Hamburgo creció gracias a sus puertos, hoy los visitantes llegan a la ciudad debido a sus diversos atractivos turísticos, históricos y culturales. Para Hamburgo, el puerto es una ventana al mundo. Unos 20.000 barcos de navegación fluvial y marítima atracan aquí cada año. El trayecto desde el puerto hasta el mar del norte por el río Elba dura entre 8 y 9 horas. Para algunos hamburgueses, este es un medio de transporte cotidiano. Pero para los turistas, una gira en barco por el puerto es una gran experiencia. La combinación de arquitectura antigua y moderna a lo largo del Elba merece una excursión. Los embarcaderos de San Pauli son un popular punto de partida. Aquí se ofrecen los famosos sándwiches de pescado. Es lindo sentarse aquí, al resguardo del viento, y disfrutar de las vistas del puerto y de la vida. Vengo a menudo a Hamburgo. Estoy jubilado y aprendí a amar esta ciudad. Paso mucho por aquí y también camino mucho por el puerto. Más al sur se encuentran el nuevo proyecto urbanístico HafenCity y el barrio Speicherstadt, antigua zona de descarga y almacenes del siglo XIX, patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 2015. En un antiguo almacén, el Museo Marítimo Internacional de Hamburgo aloja 3.000 años de historia naval. Este modelo de la Santa María es de oro puro. Es una reproducción de la nave que utilizó Cristóbal Colón en su primer viaje a América. Tenemos numerosas piezas, de las cuales muchas son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, estas maquetas históricas de barcos hechas con huesos humanos por los prisioneros de las guerras napoleónicas. Tienen una historia especial. Las realizaron prisioneros franceses y españoles en manos de los ingleses, en condiciones muy duras, y son obras de arte que aún hoy no han sido igualadas en su categoría. Como estas obras de Johannes Holst, pintura marina del siglo XX. En la Speicherstadt, los gemelos hamburgueses Gerrit y Friedrich Braun gestionan desde 2001 el mayor tren a escala del mundo, una gran atracción en Hamburgo. Entre las miniaturas está también, como no, su ciudad natal con la Filarmónica del Elba. Gracias a su longitud de más de 15 kilómetros, este modelo ferroviario ingresó el año pasado en el libro Guinness de los récords. A estos hermanos les gusta Hamburgo y la peculiar mentalidad de los hanseáticos. No sin razón se dice que en Hamburgo un apretón de manos sella un acuerdo. Uno puede confiar. Cuando un hamburgués se decide por algo, por trabajar con alguien o por una amistad, lo dice en serio. Pero eso también implica que antes de tomar la decisión se suelen mostrar distantes. El río Alsta desemboca en el Elba a la altura de Hamburgo. En el lago interior del Alsta se encuentra el casco histórico con el ayuntamiento llamado Guttstube. El canal del Alsta tiene un ambiente casi veneciano. En sus pórticos se encuentran cafés y boutiques de lujo. Y siempre a la vista la iglesia de San Mijaelis, emblema de la ciudad. En el lago exterior del Alsta se encuentra el famoso Hotel Atlantic, construido en 1909 con cine y restaurante. Sus chefs preparan sobre todo especialidades marinas. Una de ellas es la sopa de langosta. Utilizamos un buen producto y tratamos de no manipularlo demasiado, sino de perfeccionarlo solo con unos toques. Hamburgo, la ciudad junto al Alsta y el Elba. Aquí el agua omnipresente otorga un ambiente marítimo a la vida de la ciudad. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía. Pronto estaremos de regreso para presentarles un nuevo programa con más novedades. Recuerden seguirnos en las redes sociales y aprovechen para disfrutar de este programa a través de nuestra página web de Euromax en Español. Amigos y amigas, les envío un afectuoso y cálido abrazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!